Por ella, por ella, por ella me borracho Por ella, por ella, por ella Yo ando tomando, sigo tomando Ya pasaron días, sigo tomando Para poder borrar los golpes del amor Que esa mujer dejó aquí en mi corazón Por ella, por ella, por ella me borracho Por ella, por ella, por ella estoy tomando Por ella, por ella, por ella me borracho Por ella, por ella, por ella estoy tomando Por ella, por ella, por ella, por ella Salud ¿Dónde está la gente comerciante? La gente que trabaja Con las manos arriba, arriba Las palmas, arriba Las palmas Por ella, por ella Por ella me borracho Por ella, por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, por ella Dónde Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Yo ando tomando, sigo tomando Y ya pasaron días, y sigo tomando Y para poder borrar los golpes del amor, y que esa mujer dejó aquí en mi corazón Por ella, por ella, por ella me borracho, por ella, por ella, por ella estoy tomando Por ella, por ella, por ella me borracho, por ella, por ella, por ella estoy tomando Por ella, por ella, por ella me borracho, por ella, por ella, por ella estoy tomando Por ella, por ella, por ella me borracho, por ella, por ella, por ella estoy tomando Por ella, por ti, por ti, y por ti Las soñadoras de Lima, Angelitas Trabosas, Tana, Chile, con la mano salida, sin llorar Por ella, 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 por ella Por ella, 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 por ella Gracias.